Las Juntas de Explotación de las Aguas Subterráneas, denominadas Mancha Occidental 1 y 2, se han reunido esta semana en Ciudad Real para analizar las medidas adoptadas durante el año 2018. El informe recoge la instalación de caudalímetros en los pozos, el precinto de contadores y las campañas para informar y concienciar a los usuarios. La reunión se realizó en la sede de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, una entidad que ha presentado sus informes sobre la evolución de estas masas de agua subterránea, sobre su calidad y su cantidad. Según esos estudios, el 2018 y el 2019 se considerarán años húmedos según las previsiones de la Agencia Española de Meteorología, algo que influiría notablemente en los niveles de agua que han experimentado una bajada continuada desde el año 2013. Tras deliberar acerca de los resultados de esos informes, hubo diferentes propuestas sobre las extracciones futuras, llegándose al acuerdo de elevar a la Junta de Gobierno de la Confederación, que se reúne el día 19 de diciembre, la propuesta de prorrogar el régimen de extracciones del año 2018 al año 2019 en ambas masas occidentales. Las Juntas de Explotación de Aguas Subterráneas en Situación de Riesgo están formadas por el Organismo de Cuenca y las Comunidades de Usuarios, y también las forman representantes de ayuntamientos, Comunidad Autónoma, la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Instituto Geológico y Minero de España.